Música A mi me gusta que baile Marieta A mi me gusta que baile Marieta Marieta por un trabajo, me cobraste cuatro reales Marieta por un trabajo, me cobraste cuatro reales Mi vida eres muy carera, yo puse los materiales A mi me gusta que baile Marieta A mi me gusta que baile Marieta A mi me gusta que baile Marieta Ya me voy a retirar, no puedo seguir cantando Ya me voy a retirar, no puedo seguir cantando Ay Dios, tengo dolor de barriga Ay Dios, creo que me estoy cansando A mi me gusta que baile Marieta A mi me gusta que baile Marieta A mi me gusta que baile Marieta Echa pa'ca, arrímate a la carreta A mi me gusta que baile Marieta Que a mi me gusta verte bailando Marieta A mi me gusta que baile Marieta Y pa' que tu no bailes rico y sabroso mi prieta A mi me gusta que baile Marieta Ey, el que no baila pa'llama su escometa A mi me gusta que baile Marieta Que yo te invito a pasear por el mundo del bici Marieta Caliente Sport Oh No